Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Y José Raxón gana los 21K de Xela Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este domingo 6 de noviembre de 2016 Hoy se disputó la jornada 19 del torneo de apertura Municipal superó por dos goles a uno a Guastatoya con goles de Edi Daniel Guerra y Carlos Camiani Félix y retomó el primer lugar de la fase de clasificación Bueno, creo que hicimos un buen esfuerzo, un buen partido Sabíamos que teníamos que sumar ya tres Y bueno, lo importante es que se nos dio y ahora pues tenemos un buen tiempo para trabajar La gente siempre está con nosotros, la gente siempre está apoyando y hoy les teníamos que dar una buena alegría Ahorita trabajar, todavía nos quedan partidos donde tenemos que sumar y lograr pues clasificar lo más alto posible en la tabla Además, Comunicaciones empató sin goles en su visita al modesto Deportivo Miclán Es un partido difícil, sabíamos que estamos enfrentando un equipo que es simple, que no va a salir el campeón Nosotros pues con una mala racha, bueno hoy nos perdimos, yo creo que los muchachos tuvieron otra actitud Porque no llegó el gol, creo que nos falta llegar más al área Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando Faltan tres partidos ahorita y a quedar en la mejor posición posible Porque sabes que el otro torneo es más complicado Entonces hay que luchar en los tres partidos que hacen falta Ahorita todos los partidos son finales, pero sabemos que comunicaciones es comunicaciones Los que saben de fútbol sabemos la banca que tiene comunicaciones a comparación de nosotros Entonces, quiera o no, no me voy conforme porque quería ganarme Pero yo creo que la actitud, me voy contento por la actitud que mostraron los muchachos hoy Como te digo, no tuvimos muchas opciones claras Pero yo creo que se está cambiando la actitud Y vamos a empezar con este empate, a salir de ese hoyo que tenemos En el estadio Santa Lucía, Malacateco vino de atrás para empatar 2 a 2 contra Antiguo Guatemala Y negarle la opción de mantener el liderato Una cancha imposible, no se puede jugar en eso Con esta temperatura es imposible El final yo creo que sacó un valio de empate Lo deja por encima a Malacatán y es lo que veníamos a buscar acá Pero pronto la jugada, el penal es una jugada por cita Y el partido cambia anímicamente Ellos levantaron mucho Y ahí con el empuje del público Las condiciones climáticas, la caña nos dan la vuelta Pero creo que el equipo demostró buenas cosas, buen orden Y con ahí lo que veníamos a buscar era seguir por encima de Malacatán Anoche Deportivo Petapa superó a Marquense por dos goles a cero José Andrade, anotador de uno de los tantos Se refiere a la victoria Sí, como lo dijiste, aportamos que era para nosotros importante pelear los tres puntos Por el duelo directo, pero más que nada por pensar todavía en la clasificación Creo que estamos ahí cerquita Creo que estos tres puntos nos vienen bien Y pues como lo dijiste, anoté y pues gracias a Dios Creo que veníamos de un bache muy fuerte, muy pesado para nosotros Y pues ahorita con los resultados de locales los hemos sacado Creo que con el dos a cero ellos proponen un poquito más arriba Tiran tres delanteros Entonces ahí es donde ellos proponen un poquito más Pero te diste cuenta, pudimos estar cerquita ahí Mantener la calma No se nos fue el partido de las manos y la victoria Hoy por la tarde, Carchá empató a un gol contra el campeón Xuchitepeques Que se mantiene lejos de la zona de clasificación a la fase por el título Es lamentable que sigamos dejando puntas acá en casa Y nos vamos tristes a nuestras casas a disfrutar con la familia Pero triste realmente por el resultado Porque realmente perdimos dos puntos valiosos Sí, se sabe que en ese sótano donde estamos es el descenso directo Estamos trabajando para salir de ahí Pero cada vez se nos complica un poco más Y solo nos queda sumar los puntos que... Que... Solo nos queda sumar puntos para verlo Para poder enfrentar el otro torneo con buen pie Porque lamentable... Lamentable los puntos que estamos dejando ir en casa Nos vamos muy tristes la verdad En el fútbol internacional en España El Real Madrid mantiene el liderato de la Liga Española Pero Cristiano Ronaldo sigue sin anotar El Real Madrid ganó este domingo 3 a 0 al Leganés Con doblete de Gareth Bale en partido de la jornada 11 de la Liga Española Asegurándose una semana más el liderato Mientras que el Barcelona se impuso por 2 a 1 en el campo del Sevilla Con goles de Lionel Messi y Luis Suárez Y se mantienen segundos a dos puntos Víctor Machín Vitolo abrió el marcador para el Sevilla Aprovechando un error de Ceddi Roberto Para plantarse frente a Ter Stegen Y batir al meta alemán del Barça Pero al filo del descanso Neymar dejó atrás un balón que remató a gol Lionel Messi al minuto 43 En la segunda parte Luis Suárez aprovechó un pase a la derecha de Messi Para hacer el 2 a 1 en un partido vibrante En el que Sevilla dominó los primeros 45 minutos Pero pagó el esfuerzo en la segunda parte Dejando la iniciativa al Barcelona En Inglaterra el Manchester City dejó escapar el primer lugar Además en Alemania el Bayern Múnich Le han dado alcance en el primer lugar Y en Italia la Juventus de Turín se mantiene sólida Este es el resumen En la liga inglesa Liverpool alcanzó el liderato de la Premier League a lo grande Coleando 6 a 1 al Watford Con doblete del senegalés Sadio Mané Este domingo en la jornada 12 A los Reds les hacía falta una victoria para alcanzar la primera plaza Y arrasaron al Watford en un festival ofensivo El equipo de Jurgen Klopp sumó su noveno partido sin derrota De esta forma llega la tregua para los partidos internacionales con 26 puntos Uno más que el Chelsea que goleó 5 a 0 al Everton Y dos más por delante del Manchester City y el Arsenal Que empataron sus partidos de esta jornada Frente al Middlesbrough y el Tottenham respectivamente En Italia la Juventus venció 2 a 1 en el campo del Chievo este domingo En la jornada 12 de la Serie Italiana Con lo que se mantuvo sólida en la cabeza de la clasificación Mientras que el Milan tampoco falló Con un triunfo también 2 a 1 en Palermo El croata Mario Mandzukic consiguió el primero de la Juventus en Verona Al minuto 53 Con un tiro cruzado después de recibir un gran pase del colombiano Juan Cuadrado El Chievo empató en el 66 Con un penalti transformado por Sergio Pélicier Y el tanto del triunfo de la Juve lo firmó el bosnio Miralem Pjanic Al minuto 75 Es el tercer triunfo seguido para la Juventus en la Serie A Y el equipo de Massimiliano Allegri recupera la sonrisa después del empate 1 a 1 en casa Frente al Lyon el miércoles por la Liga de Campeones de Europa Y en Alemania recién ascendido Leipzig Alcanzó este domingo al Bayern Múnich al frente de la Bundesliga Al derrotar a Almaguncia por 3 goles a 1 en la décima jornada Con 24 puntos el club propiedad de la firma Red Bull Está ahora empatado con el gigante Bávaro Que se mantiene líder por una mejor diferencia de goles 18 contra 13 Por su parte el Bayern concedió un empate el sábado en casa contra el Huffenheim 1 a 1 Otro equipo sorpresa de este inicio de temporada Que ocupa ahora la tercera plaza a 4 puntos Viajamos ahora a Estados Unidos En la MLS el Colorado Rapids del guatemalteco Marco Papa Avanzó a la final de su conferencia El portero del Colorado Tim Howard paró dos penaltis en la definición Desde los 12 pasos para darle el triunfo este domingo a los Colorado Rapids Sobre el Galaxy de Los Ángeles en cuartos de final de la Major League Soccer de Estados Unidos Los Rapids vencieron por 3 a 1 en los penaltis tras ganar 1 a 0 el partido de vuelta de este domingo Como el Galaxy venció 1 a 0 en la ida Fue necesario ir al desempate desde el punto de sentencia Para definir al primer finalista de la conferencia oeste El partido pudo ser el último con el Galaxy del volante inglés Steven Gerrard Kevin Doyle, el francés Sebastián Le Toux y el guatemalteco Marco Papa Anotaron para el Colorado desde los 12 pasos En el atletismo en los 21K de Xela en su edición de 2016 Fue un guatemalteco el ganador En una muestra de entrega y energía el guatemalteco José Alfredo Raxón Se consagró ganador del medio maratón de Quetzaltenango Que se celebró este domingo a la ciudad de Altense Los 21K de Xela reunió a más de 3.000 atletas Raxón mostró su determinación y buena condición física Para asegurar el primer puesto de la máxima fiesta atlética de Xela Junto a su armado Edilberto Desde el inicio de la competencia se colocó en el grupo puntero Y analizó el momento justo para pasar a los keniatas Que dominaba el recorrido Raxón ingresó a la meta con un tiempo de 1 hora 9 minutos y 4 segundos Y en el tenis, Novak Djokovic ha perdido el primer lugar de la ATP Andy Murray aseguró convertirse en el número uno mundial del tenis A partir del lunes De 29 años superará en la clasificación ATP al Servio Novak Djokovic Quien encabezaba el ranking desde julio de 2014 El adversario de Murray en las semifinales del Master 1000 de París Milos Raonic fue baja el sábado por una lesión en la pierna Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos siempre en Twitter ArrobaTodoDeportes Feliz noche y feliz semana